De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. La siguiente pregunta, Sandra Blanco, dice, Pastor, en Juan 11, 12, allí el asalariado, ¿quién es? Ya que en el versículo describe varias características. Vamos a mirarlo, Juan 11, 12, a ver qué dice. Juan 11, 12, asalariado, vale. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, será sanado. Esa no la cita, debe ser 10, 12. 10, 12. Juan 10, 12, yo por eso sí, vamos a mirar a ver qué dice, debe ser la 10. Ah, sí. Juan 10, 12. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Porque es asalariado y no le importan las ovejas y el lobo las arrebata y las dispersa. Gracias, hermana Sandra, por la pregunta. La semana pasada hablamos del tema y colocamos en medio del contexto de esta palabra de los asalariados. Explicamos varias cosas. La primera que explicamos es que desde el punto de vista teológico, todos los seres humanos encajamos dentro, o todos los ministros, pastores, encajamos o encajan dentro del término asalariado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es el dueño de las ovejas. Partiendo de allí, esa característica de que el asalariado huye porque las ovejas no son de él, pues las ovejas no son mías. Si tú eres pastor, las ovejas no son tuyas, ergo eres asalariado. El único que no es asalariado es el dueño de las ovejas. Y solamente hay un dueño de ovejas, y es Jesús. Así que de ahí para abajo, todos los seres humanos, con gracia o sin gracia, con título o sin título universitario, que ejercen el pastorado o el oficio del pastor, son o somos asalariados en ese contexto. ¿Por qué aparte nos están pagando? Recordemos la parábola de Lucas, en donde dice que mandó a llamar a los obreros de la última hora para que recibieran el pago, y les paga un denario. Y eso somos nosotros los de la última hora, los de esta época, los de este tiempo. Entonces, al recibir un denario de recompensa o de retribución por nuestro trabajo en la viña, automáticamente somos asalariados. Entonces, porque no son nuestras ovejas, somos asalariados, y porque nos están pagando por el trabajo, somos asalariados. Hay otra característica que aparece ahí, y es que huye porque las ovejas no son de él. Es lo que también hacemos los seres humanos, en medio de una situación difícil, o de un problema, o del propio cansancio. Voy a colocar un ejemplo. He estado trabajando cuatro o cinco días, visitando, haciendo oración, y de repente, cuando yo me voy a acostar, apago una llamada. Hay una llamada telefónica de un hermano, y yo apago el teléfono para no recibir más llamadas. ¿Qué estoy haciendo? Huyendo. No nos conteste a nadie, voy a dormir, díganle a todo el mundo que estoy descansando, y me acuesto a dormir. Lo merezco, claro. ¿Estoy pecando? No, necesito descansar porque soy humano. Ese hermano necesita un consejo, pero yo no lo puedo dar porque ya estoy agotado, me tengo que ir a dormir. Eso se llama esconderse, se llama huir, se llama irse. Que no me encuentren, que no me vean, estoy huyendo. ¿Y por qué lo hago? Porque soy desalariado. También. De repente, viene alguna situación difícil como la que estamos viviendo del COVID, y ningún pastor anda en las calles predicando, y ningún pastor está en las casas visitando, porque todos estamos cuidándonos para no enfermarnos. Eso se llama tenerle miedo a la enfermedad, tenerle miedo a la muerte, tenerle miedo a la ley, y a las restricciones que hay, y uno huye también y se esconde. Hay que decirlo. Eso no es pecado. Esa es la misma naturaleza. Es la misma naturaleza humana. Ahora bien, por estas cosas somos asalariados. En el contexto ya muy particular, exclusivo que aparece ahí, de Juan capítulo 10, el Señor está hablando específicamente de Israel. está hablando específicamente de los pastores de Israel, los cuales, al ser obreros de la viña también, también van a recibir su paga, son asalariados. Así que, esa es mi respuesta, hermana Sandra. Por eso lo somos. No hay otra. Gracias por tu pregunta. De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. Gracias. 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 Gracias.